Música Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando, sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando, sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel, eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel, eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Y pingüí, a bailar con los gairas y su sabor profetal Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando, sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío, sobre un sueño volando, sentir el cielo en las manos, sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel, eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel, eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Ay, 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 am Herren, ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.